Estamos bien contentos porque tenemos con nosotros uno de los cantantes más importantes y más queridos de la música tejana. Él, a pesar de su larga carrera, ha podido mantenerse como uno de los favoritos de la música Tex-Mex. Será por su voz, su versatilidad o simplemente por su música. No sé, usted decida porque aquí lo tenemos con nosotros desde San Antonio, Texas a Ramiro Ram Herrera. Y déjame decirte, de veras, de veras que yo sé que las mujeres están loquitas. Están bien contentas porque está aquí con nosotros él hoy y ya no hayan las horas de que cante para nosotros. Y entonces, ¿por qué no nos vamos directamente? Claro que sí, con la música de Ramiro Ram Herrera. ¡Qué difícil es vivir sin saber a dónde ir y cada mañana al despertar sentir una inmensa soledad! Busco y busco sin parar, pero nada puedo hallar. Ya siento que mi corazón necesita alguien en la piel al mar. Pero un día llegará y mi vida va a cambiar. Ya no estaré en soledad porque tú aquí estarás. Sé que un día llegará y este día tú vendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. Pero un día llegará y mi vida va a cambiar. Ya no estaré en soledad porque tú aquí estarás. Sé que un día llegará y este día tú vendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. A alguien a quien amar. Sé que un día llegará y este día tú vendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. Sé que un día llegará y este día tú vendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. Sé que un día llegará y este día tú vendrás y mi corazón ya tendrá a alguien a quien amar. Sé que un día llegará y este día tú vendrá a alguien a quien amar. Sé que un día llegará y mismo estarán sin parar, sólo contigo. Contigo quiero gozar contigo hasta el final. Contigo quiero gozar contigo hasta el final. Contigo quiero besar solo contigo. Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo, contigo Yo me quiero enamorar, mi vida va a empezar contigo Contigo quiero estar, contigo quiero soñar Contigo quiero amar, solo contigo Contigo quiero gozar, contigo hasta el final Contigo quiero besar, solo contigo Contigo Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo 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 Yo te quiero, te adoro, yo contigo quiero estar, mi vida va a empezar contigo Contigo, yo te adoro, yo contigo 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 Yo te perdono, lo que me hiciste, quiero que sepas que no te guardo rincón Tú me dejaste, cuando te fuiste, las esperanzas de mi pobre corazón Mujer paseada, siempre lo fuiste, pero este amigo nunca te lo reclamó Lo que me duele, aquí en el alma Te metí aquí, hasta cuando yo te respeté Me lo enseñaron Me lo enseñaron mi padre y madre Y hay que saber cómo ganar, también perder Me prepararon con sus consejos Cómo se aguanta la traición de una mujer ¡Ay! No creas que lloro porque te fuiste, tampoco lloro por lo mucho que te amé Lo que me duele aquí en el alma, que me fingías cuando yo te respeté En las alitas de esta paloma, te mande un beso pa' que te acuerde de mí Y en esta vida todo se paga, tú pagarás por esas noches que sufrí Me lo enseñaron mi padre y madre, y hay que saber cómo ganar, también perder Me prepararon con sus consejos, cómo se aguanta la traición de una mujer ¡Gracias! Estoy pensando en ti, y lo que me hace sentir con tu amor, lo mejor está por haber Hay algo que te encargo de mí, a veces me pasa decir que te amo Y adoro todo tu ser, cómo puedo hacerte comprender, tú eres agua para mi ser Cuando estoy junto a ti, la ansiedad me hace vivir, con tu sonrisa triste luz Por toda la oscuridad, donde quiera que estés, por todo el mundo te seguiré No soy nada sin ti, tú eres lo mejor de mí Me siento tan perdido sin ti, no sé cómo sobrevivir sin tu amor Tu ausencia me hace sufrir Tu ausencia me hace sufrir Como quisiera saber, si hay más que puedo hacer para ti Lo mejor te voy a mostrar, cómo puedo hacerte comprender, tú eres agua para mi ser Cuando estoy junto a ti, cuando estoy junto a ti, la ansiedad me hace debil Con tu sonrisa triste luz, con tu sonrisa triste luz A toda la oscuridad, donde quiera que estés, por todo el mundo te seguiré No soy nada sin ti, tú eres lo mejor de mí No soy nada sin ti, tú eres lo mejor de mí 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 Un aplauso para los músicos. 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 No quiero perderte, no quiero perder tu amor, tú eres la luz en mi cariño, tú eres la estrella que ilumina mi querer, tú eres un sueño realizado, y cada vez que te veo me lleno de placer. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, niña, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. Dime, dime por favor, que me quieres con el mismo amor. porque en un amor escondido Ay, 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 amor Tú eres la rosa que me da calor Tú eres un sueño de mi soledad Un daño azul, un eclipse en el mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de alma mineral Un espacio de luz de solo Y en la espuma de amor Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un nido No lo sé Te regalo un otoño Un día en reámbil y junio Un raro de ilusiones Un corazón desnudo Ay, 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 amor Tú eres la rosa que me da calor Tú eres un sueño de mi soledad Un daño azul, un eclipse en el mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de alma mineral Un espacio de luz de solo Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi amor Vida, ay, 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 amor Tú eres mi sol Tú eres la rosa que me da calor Tú eres la rosa que me da calor Tú eres un sueño de mi soledad Tú eres la rosa que me da calor Un etáño azul, un eclipse en el mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me Ay, ay, ay Te quiero como nunca había querido Me tienes enloquecido, estoy lleno de emoción Tú eres lo que siempre yo he soñado Siempre que estoy a tu lado se me alegra el corazón Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Como estrella vuelvo a brillar Te juro amar te siente hasta el final Un sueño que alguien se me ha realizado Regalo que Dios me ha dado Te dedico esta canción Quisiera decirle a todo el mundo Te amo con amor profundo Eres toda mi ilusión Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Como estrella vuelvo a brillar Te juro amarte siempre hasta el final Te quiero como nunca había querido Me tienes enloquecido, estoy lleno de emoción Tú eres lo que siempre yo he soñado Siempre que estoy a tu lado se me alegra el corazón Un regalo que estoy a tu lado se me alegra el corazón Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Como estrella vuelvo a brillar Te juro amarte siempre hasta el final Un sueño que alguien se me ha realizado Un regalo que Dios me ha dado Te dedico esta canción Quisiera decirle a todo el mundo Te amo con amor profundo Eres toda mi ilusión Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Como estrella vuelvo a brillar Te juro amarte siempre hasta el final Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Como estrella vuelvo a brillar Te juro amarte siempre hasta el final Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Un regalo que Dios me dio te llevaré en mi corazón Gracias Gracias Felicidades Qué bárbaro Qué voz Qué canciones Qué grupazo Te felicitamos Y te deseamos lo mejor del mundo Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias de verdad estar en el show Nos la pasamos muy bien todos Pasamos muy felices bailando al estilo de tu música Y ahora en nombre de todas las muchachas un besito Ay, qué envidia, ¿verdad? Gracias L forbidden Hay People Hay People Hay People Hay People Hay People David Tara T Beck Hay videos Hay People They wheels Gracias por ver el video.